Hoy deseo hablar directamente a tu corazón, para recordarte cuánto te amo y cuán importante eres para mí. Soy Jesús, tu Salvador, aquel que dejó los cielos para caminar en esta tierra y entregar mi vida por ti. En medio de tus alegrías y tristezas, en tus momentos de triunfo y en tus momentos más oscuros, quiero que sepas que nunca estás solo. Estoy aquí, a tu lado, sosteniendo tu mano en cada paso del camino. Mi amor por ti es inmenso e incondicional. Cuando te sientas abrumado por las cargas de la vida, ven a mí. Soy aquel que carga tus pesares y alivia tus cargas. No hay problema demasiado grande para mí, ni dolor tan profundo que no pueda sanar. Confía en mí, porque soy tu refugio y fortaleza. Sé que en ocasiones te sientes perdido y confundido, pero déjame recordarte que yo soy el camino, la verdad y la vida. Si me sigues, encontrarás dirección y propósito en cada paso que des. No temas, porque yo siempre estaré a tu lado, guiándote hacia una vida plena y abundante. Mi amor por ti no tiene límites. No importa cuán lejos hayas caído o cuántos errores hayas cometido, mi gracia es suficiente para ti. Mi perdón está siempre disponible, listo para restaurarte y darte una nueva oportunidad. No te aferres al pasado, porque ni encuentras un nuevo comienzo. Quiero recordarte cuánto vales a mis ojos. Eres mi creación más preciada, hecha a imagen y semejanza de Dios. Tienes dones y talentos únicos que pueden marcar la diferencia en este mundo. Utilízalos para bendición de los demás y para glorificar mi nombre. En los momentos de alegría y en los tiempos de prueba, déjame ser tu compañero fiel. Mi espíritu santo more en ti, dándote consuelo, sabiduría y fortaleza. No temas enfrentar desafíos, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Quiero que vivas una vida de amor y compasión. Ama a los demás como yo te he amado a ti. Extiende tu mano a los necesitados, perdona a los que te han herido y vinda esperanza a los desesperados. Sé mi luz en este mundo, para que otros puedan conocerme a través de ti. Recuerda que siempre estaré aquí, escuchando tus oraciones y respondiendo a tus necesidades. Confía en mí, porque soy tu pastor y tú eres mi oveja amada. En mis brazos encontrarás consuelo, protección y dirección. Te amo más de lo que puedes imaginar, mi amado hijo. Permíteme transformar tu vida y llenarte con mi amor y gracia. Siempre estaré contigo, hoy y por toda la eternidad. Con amor infinito.